Durante todo este proceso de la franquicia con EmprendendoMás han habido muchos cambios positivos en el restaurante, se refrescó la imagen, se cambió el logo, todos los espacios se acomodaron distinto, se cambió la silletería, muebles, se renovó la carta, se hicieron muchos cambios que impactaron positivamente en las ventas, en el flujo de caja y eso es lo que todo empresario siempre está buscando, tener más ingresos. Entonces vemos que vamos como por buen camino con la franquicia porque en el tiempo que llevamos trabajando se han visto los cambios, se ha mejorado mucho, los clientes están contentos, la gente ha notado el cambio, todos los que han tenido que ver en este proceso han visto este cambio tan positivo. y están a la expectativa del lanzamiento de la marca Citrus Restoval.